¡A los enemigos! ¡Hay que usarlos en vista, oído, tacto, olfato y pistola! ¡Tenemos a... ¡Nos obligan a retroceder! ¡No escapen! ¡Ah! 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 ¡Abiós de contra reconocimiento avistado! ¡Vamos a darles de su propia medicina! ¡Tenemos la delantera! ¡Revisamos! ¡Tienen la ventaja! ¡Avión de reconocimiento escaneando! ¡Hay reconocimiento hostil! ¡A'vión de reconocimiento listo! ¡Dobla baja! ¡Gracias! ¡Vamos, granatas! ¡Tenemos la delantera! ¡Sigamos así! ¡Contra reconocimiento enemigo! ¡Perdimos la delantera! ¡Resistamos! ¡Vamos! ¡Baja denegada! ¡Lanzamos la tapita! ¡Tenemos la delantera! ¡Lanzamos! 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 ¡Aquí va! ¡Me voy a cuidar! Permíteme darte una lección. ¡Ha cubierto bombarderos enemigos! ¡Otra baja confirmada! ¡Buen trabajo soldado! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Bomba planeadora. ¡Aquí va! Estación de contrarreconocimiento. ¡Fiel de sangre! ¡Fiel de sangre! ¡Fiel de sangre! ¡Adiós! 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 ¡Me mata! ¡Otra vaca confirmada! ¡Buen trabajo, soldados! ¡Otra vaca! ¡No hay punto de reconocimiento listo para todos! ¡Vuestra aeronave está en camino! ¡Vuestra aeronave está en camino! ¡No hay punto de reconocimiento! ¡No hay punto de reconocimiento! ¡No el flujo! ¡No hay punto de suicidio! ¡Vamos! ¡Tenemos la delantera! ¡Resistamos! ¡Oh, se una! ¡Suscríbete al canal! Gracias.